Másivo Encuentro está como como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente, hermosa mi jente No favorece el sol, un bronceado y el calor No puedes dar, menos Su, su, su,halto Encuentro está como como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, del pal y de frente No favorece el sol, un bronceado y el calor No puedes dar, menos Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa cantera, canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso, que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, que Mar arriba, la del baño, seguimos en el amanecer, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el disco, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el disco Y tú está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Y tú está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de baile y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajuste Que me tiene loco, tanta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera, se formó el sal para afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Man arriba en hora de ir a su Se equivocan las manos, se espera Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura Y yo te vi bailando un lingo De la vista fuerte y la esquina Y el pal de bocina, si todos llegan por el ritmo Y tú está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Y tú está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, te palide frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Ma, 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 masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, da, da Y aquí ya